¿Cuál fue la repercusión? Cuando se organizan estos eventos que yo siempre le llamo que son no convencionales, uno siempre está preparado para una resistencia y que la hay. Una resistencia que por allí la vence la curiosidad por el evento, el morbo también por el evento, porque uno dice noche de parejas y con una connotación sexual y de sexualidad que no es lo mismo, ya genera una cosita un poco rara. Ha sido muy buena. Hoy por hoy el evento ya está completo. En un rato hay una reunión con la organización porque estamos tratando de ver si podemos poner algunos otros lugares, porque hay gente de afuera inclusive que quiere venir. Y bueno, estamos muy contentos. Pese a la resistencia, y aquí hay que explicar muchísimo de qué se trata el evento, la gente se ha animado, lo entiende. Y ya te digo, el motor de todo esto también tiene que ver con la curiosidad de lo que se trata. También vale la pena decir que cuando en forma personal pensé en organizar este tipo de eventos, tuvo mucho que ver con el hecho de saber que es un tema importante, es un tema que está naturalizado, pero que no es natural todavía dentro de una sociedad. Sí, es contradictorio en alguna parte. Sí, está naturalizado, pero no es natural pese a la información, pese a los accesos que tenemos hoy por hoy. Algún bardeo permanente que hay. Exacto, no está naturalizado. Y yo creo que todo tipo de información y todo tipo de herramientas que puedas tener, de la mano obviamente de sustentables, de profesionales y en una organización contenida como es esta, porque hay mucha contención para las parejas, siempre te va a sumar. Siempre te va a sumar. Hay parejas, por ejemplo, que me hablan, yo tengo el contacto directo con las parejas que van a participar, y me dicen, Vero, yo quiero ir a sentarme y ver. Y está perfecto. Está perfecto porque entonces desde ese lugar es donde va a absorber lo que más le interese, lo que más quiera ver. Hay gente que me dice, yo no quiero preguntar, yo no sé si me voy a animar a ir a ver la mesa o la exposición de juguetes eróticos. Y está bien. También es verdad que una vez que uno entiende el evento y se encuentra... Me parece que está claro de entrada y resulta una viedad que nadie va a hacer nada que no quiera hacer en ese lugar. Como en toda cosa. Como en todo lugar, obviamente. Como en toda cosa, uno tiene que hacer lo que le sale y lo que siente, básicamente. Y lo que le sale, explotarlo lo mejor posible. Ahora, yo te voy a dar un tip que me interesa también que sepan todos. Entonces, una vez que vos estás en un evento de estos y te das cuenta que quienes te rodean están en la misma sintonía y con la misma energía que vos... Uno se afloja. Aflojas y soltás. Seguro. Entonces, cuando vos encontrás relajarte de esa forma, ya interactuás un poco más. Y es lo que trato de explicarle a las parejas que van a venir. Que no van a estar así tensos toda la noche para ver qué pasa. Y aparte no va a pasar nada. No, seguro. Hay mucha información. Ana, el otro día me gustó mucho cuando les explicó que va a abordar los temas muchísimos. Muchísimos. Ya te voy a contar dos o tres que son picantes, fuertes, pero que están dentro de la sociedad desde el humor. Claro. Tipo stand-up. Y va a estar ella acompañada por un masculino para que ambas partes se sientan contenidas. No solamente, dicen, una sexóloga, todo para la mujer. No, va a estar también un masculino que va a dar la visión masculina de todo esto. Ahora, Mario, hay una parte de la película Letras Prohibidas que tiene que ver con... Y te voy a pedir que te acerques al micrófono, Mario. Bueno, con todo gusto. Hay una parte de la película Letras Prohibidas que, de alguna forma, reedita la vida del Marqués de Sade que en todo el tiempo él dice, para lubricar las conversaciones siempre es necesaria una copa. Y me parece que en este caso... Es lo de 100 dobles sentidos. Sí. Yo digo que para distenderse siempre es muy buena una buena copa. Y justamente en este momento, sabiendo que iba a venir Verónica con su propuesta... Es audaz. Es una propuesta audaz. Algunos pueden parecerle osada, pero necesaria. Es necesario en esta época abrirse a nuevas sensaciones, a ver nuevas cosas. Y por ahí uno lo tiene tan metido hacia adentro que nunca lo saca y capaz que tenga la oportunidad de sacar de adentro algún tipo de inquietudes que tenga. Seguro. Y por eso dije, bueno, a ver, ¿con qué podemos maridar todo esto? O sea, ¿con qué me disfrazo? Claro. Hablando de juguetes. Entonces dije, ¿de qué me disfrazo? Y bueno, me voy a disfrazar de un espumante dolce. Bien. Un espumante dolce, ¿qué significa? Un vino cosecha tardía, que luego que lo hicimos vino a este cosecha tardía, lo champanizamos. Y una vez champanizado, lo llevamos a nuestra boca para ver los distintos placeres que da. Y valga un segundo para decirle gracias a la Nueva Estrella, que nos acompaña con las masas. Ahí está. Que la productora, no sé qué le puso, candado le puso la masa. Y ya la vamos a ver. Salomé tiene unas ganas de comer una masa. Ya va, Salomé. Ya va, ya va. Ahora sí. Ahora, más allá de la presentación, que enseguida vamos a estar con eso, Mario, enseguida vamos a profundizar con eso. No me quiero ir sin escuchar los temas que habías prometido, Verónica. ¿Por dónde van a dar? Te voy a tirar unos tips. A ver. Antes que nada, digo, Mario, no lo vi a ninguno de los que están acá en lista. En la lista de... O está pasando algo que ninguno tiene pareja. O van a ir con antifaz. O nadie arranca. O van con seudónimo. O con seudónimo. O son seudónimos, sí, claro. Yo no vi comprando antifaz alguna vez. Bueno, puede pasar, puede pasar. Bueno, hay un tema muy recurrente socialmente. Inclusive hay una serie muy famosa que se llama Yo, Tú, Ella. Que tiene mucho que ver con esto que es el poliamor. El poliamor que ya está legalizado, inclusive en Brasil y en países de Europa. Es como que te casás con tu pareja. Pero son relaciones de A3 y de A4. Vamos los cuatro. Con una dinámica igual a una relación monogámica, pero ya con más integrantes dentro del esquema. Institucionalizado. Totalmente. Claro que para vivir una experiencia de esto y que tenés una cabeza enorme, ¿sí? Porque los mismos derechos que tenés vos con tu pareja, lo va a tener un tercero o cuarto. Exactamente. Santa Fe suele ser catalogado o etiquetado como una sociedad conservadora todavía. Sí, claro. En Santa Fe, ¿esa experiencia es incipiente, es mínima o es una experiencia que va creciendo? Es una experiencia callada. No creo que... Pero está. Tal vez se habla. No sé si existe. No tengo conocimiento de algún caso social, digamos. Pero tal vez está instalado. Sí sé que está instalado, por ejemplo, en Brasil, un país tan cerquita. Sí, claramente. Pero ya está legalizado el tema. Y está bueno hablar de eso. Porque de ahí también se desprende otro tema que son los tríos. Una fantasía muy recurrente en una pareja. Ya sea como la elijas. Dos mujeres, un hombre, un hombre, una mujer. Pero que ya pasa a ser algo normal dentro de las experiencias a implementar dentro de una pareja. También hay que tener una cabeza muy grande porque esto se trata de compartir sin restricciones. Pero es un tema recurrente. En el evento, ¿qué van a encontrar respecto a estos temas? Van a encontrar algunos tips, van a encontrar algún tipo de explicación, van a encontrar una apertura al tema. Se va a hablar directamente de estos temas. Directamente de estos temas. Porque están instalados. Se va a debatir. Se va a debatir. El que quiere participar de esto en cuanto a las opiniones va a estar súper bien. Y la sexóloga y el masculino darán sus posiciones respecto. Pero son temas instalados. Igual que las fantasías sexuales. Igual que los propios juguetes eróticos. Está muy implícito esto de que el hombre es el que más compite con algunos. Algunos. Porque hay millones. Cuando uno dice juguetes eróticos va el consolador. Es como el estándar. Sí, hay millones de cosas para implementar en un juego erótico. Y el hombre es el que más compite con estas cuestiones. Y no un consolador. En realidad, si somos inteligentes, lo implementamos como una forma de juego dentro de una pareja. Para que incremente el placer. No es una competencia para el hombre. O ni mucho menos para la mujer. Pero hay que animarse a estas cosas. Y yo creo que el primer paso es conocer. Saber de qué se trata. Le preguntaba a nuestra sexóloga en la nota anterior si había un promedio de edad en este sentido. Nos decía que había una amplitud bastante marcada. Y en este caso, en el evento, ¿qué promedio de edad estábamos? Para mi sorpresa, la verdad que me jugaba que iba a haber muchas parejas jóvenes. Por una cuestión de tiempos, ¿no? Sí, sí, claro. Y la verdad que me estoy encontrando con parejas que van desde los 35 años a los 60. Consolidadas. Parejas consolidadas. Cuando yo te digo pareja, no te estoy diciendo ni matrimonios, ni novios, ni amigos con derechos. No, 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 en absoluto. Te estoy diciendo pareja. Estamos hablando de dos personas que se encontraron en este punto. Van de 35 a más o menos 60 años que vienen con muchas ganas. En la diversidad. Igual que cuando yo te digo pareja, no te estoy hablando de género. No, no, no. Por eso mismo, en la diversidad. En la diversidad. Ese es el promedio que hay. Ahora, en consultas, que básicamente me despegué recién del celular porque lo tengo pegado todo el día, hubo una parejita de 15 años que me llamó y me preguntó. Que obviamente yo no puedo dar el acceso al evento por la minoría de edad, ¿no? Sí. Pero desde esa edad y hasta mujeres de 65. No se le puede vender alcohol a los menores. No se le puede vender alcohol. Pero un poco respetuoso. Pero sí hay posibilidades de canalizar. Ni mezclar el sexo con el fútbol. Lo digo porque Charlie se está anotando, ¿no? Pero sí hay posibilidades de canalizar esas consultas a profesionales, obviamente. Sí, claro, por supuesto. Siempre se debería hacer así por esa vía. O por la vía más segura que uno crea conveniente. Pero estamos... Yo estoy gratamente asombrada porque pensábamos que iba a ser un poquito más difícil por ser el primero. Verónica, vamos a... Más allá de que ya el evento está agotado en su posibilidad. Sí, pero tal vez vamos a abrir un poquito más el tiempo. Vamos igualmente a repetir. Esto va... Tiene fecha del... Ahora el domingo. El domingo 19 de noviembre. Hípera de feriado el 20. Exactamente. En el IOTS. Y bueno, ahí está la página de Vavor. Vavor Eventos. Vavor Eventos, donde pueden canalizar todas las dudas. Están los flyers con toda la información. Ahí estamos viendo nuestros flyers. Se pueden comunicar al 154-076-220, que es una línea directa en comunicación con este evento. Y bueno, nosotros cedimos un pase completo para una pareja. Acá, mirá, tú también. Los concursantes. Ahí vienen nuestros concursantes. Están en todo. Ahí vienen nuestros concursantes. Bueno, con mucho gusto. Ví que participaron bien. Les encantó la idea. Cuando quieras, sacás uno de los concursantes. Te cedo a vos, hermano. Como no, como no. Bueno. ¿Decimos nombre y apellido o solamente decimos el nombre? No, ¿por qué? ¿Por qué? No, si no pasa nada. Como quiera. Concursó Florencia Ibalo y es la ganadora. De un pase para esta noche de parejas que se va a estar dando en el yacht el próximo domingo a partir de las... Exactamente. Sí, por supuesto. ¿A partir de qué hora, Verónica? Esto está incitado 21 a 30 como para arrancar a la hora 22. Perfecto. Te rogamos que el tiempo acompañe, ¿no? Sí. Y vamos a estar comunicándonos con Florencia, obviamente, desde nuestra producción para darle todo lo necesario en cuanto a detalles para que pueda llegar hasta este evento. Bien, Verónica. Muchísimas gracias, Verónica. Éxitos. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias a todos.